¿Cómo están? Hoy tenemos una receta digna de esta fecha. Hoy vamos a preparar las casitas de Navidad. Y para preparar estas casitas vamos a aplicar la receta de las galletas navideñas que aprendimos las semanas anteriores. Antes de presentar los ingredientes, quiero presentarles a mis acompañantes. Mariano y Trini. ¿Cómo están? Bien. ¿Estamos listos para preparar casitas? Sí. Vamos con los ingredientes. Bastones de caramelo, dulces de chocolate, gomita, cartón piedra, mangas plásticas. Para el glasté, azúcar, claras de huevo, gotas de jugo de limón, colorante elección. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es cortar el cartón para armar el frontis de la casa. ¿Pueden ver? Luego tenemos la parte de atrás de la casa. Mira, Mariano. Mira, Trini. Sí. Vamos a comenzar con nuestra masa a cortar las paredes. Vamos a hacer así. Y luego va a seguir, es como cuando calcamos. Recordemos que esta masa la aprendimos a hacer la semana pasada con las galletas navideñas. Muy bien. A ver cómo va, Mariano. Miren ahora, vamos a retirar. Y ahora que tenemos todas las partes de la casa cortadas, vamos a hornear. Nuestras galletas están listas, las horneamos por 10 minutos. ¿Cómo las vamos a pegar? ¿Cómo las vamos a pegar? Esto, que se llama glacé, se pone en la orilla, como pueden ver, para empezar a pegar las paredes. Tenemos esta aquí, ¿cierto? Hay que unirla acá. La otra parece acá y tenemos que ponerle el glacé a estas dos. ¿Vieron cómo se va, hermano? Vamos a poner el glacé. ¿Qué nos falta ahora? El techo. Déjale el techo. Y vamos a pegar el techo. Vamos a dejar que seque por una hora. Niños, ya tenemos nuestra casa pegada. Comienza la parte entretenida del asunto. Miren, estos son los glacés. ¿Cuál te gusta a ti, Trini? Te apuesto que este. Ya agarra el blanco. Yo quiero este. Este. Ya, mira. Ahora, vamos a comenzar, por ejemplo, a, miren, miren lo que voy a hacer yo aquí. Yo le voy a hacer una ventana y en esta ventana le voy a pegar un macarrón. ¿Quiere verde? Ya. Vamos a pegarle un macarrón. Ya, miren. Vamos a comenzar ahora con las cejas. Y la ceja es ponerle un pompón y luego, ¡up! Para abajo. Sí, ese que. ¿Quiere? Ya, partió. Señorina, pompón, hacia abajo. Esta casita navideña nos da la posibilidad de compartir con nuestra familia, de dar amor por el sabor y por sobre todo, de gozar con algo sano en esta Navidad. Recordarles que las paredes, los techos y toda la estructura de estas casas están en la receta de galletas integrales navideñas. Lo mismo que el glacé con el que pegamos los dulces. Soy Pamela Fidalgo. Este es Mariano. Ella es Trini. Los espero en un próximo Amor por el Sabor.